Hola chicos de la famosa La roscasa, ¿cómo estamos? A 10 horas, si llevan 5, se llevan unos gratis Ya están Ya están aquí Mario Chávez, saludos Saludos a todos los cuinac Y el chile que petic Bueno, Miguel más, que le pongan más carne Andale, Mario, Mario Buena anda Hoy estamos en Los Ángeles y seguimos con la deliciosa comida Aquí estamos con el chef Así que voy a voltear la cámara para que ustedes se den cuenta que lo que pasa allá adelante Vamos de camino a Festival Chatting de Los Ángeles A ver cómo se pone La cámara no me ayuda muy bien Que digamos, es la cámara o soy yo Oh, ya sé por qué Si es que no me ayuda Tengo el micrófono instalado O lo mismo que no me ayuda muy bien Así es que Ahí están todos los capines presentes Y las chicas con una famosa Saludos a las chicas de la famosa Hola, me dijeron Algunas hicieron la locas Aquí seguimos con los chapines que están vendiendo con unos amigos de textiles maya Creo que están aquí Textiles maya Tienen productos artesanía y demás camisolas Como los que tengo puesto o no? No lo tienen Así es que aquí están los panes punto chapín el punto de los guatemaltecos de unos amigos de aquí que no los veo en fin panes panes para que se les antoja ¿Cómo están los panes? A dólares Bueno, a los que quieren a dólares ya saben las roscas ¿Cómo están vos? A diez a diez a diez a diez a cinco se llevan uno gratis bueno aquí seguimos un recorrido de punto guatemalteco festival chapín en los ángeles que más hay por acá? como se ven los arrosísimos y deliciosos chorizos por acá ¿Son los ganizas o chorizos? sí bueno pero aquí son muy amables así es que nosotros estamos dando el recorrido para quienes nos están por acá ah ya viene esto ve ya están ya están ya están aquí el nombre Mario Chávez saludos saludos a todos los cuinac y el chile que pentec bueno Miguel Mas que le pongan más carne ¡Andale! 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 así que seguimos aquí en el recorrido con todos los amigos que ya los saludamos número 51 Ryan Restaurant que está por acá y por supuesto hay más ventas jugadas de camisolas y todo lo que haya que ver aquí en los ángeles estamos reviviendo la página la página de contacto chapín en YouTube hoy estamos en los ángeles y seguimos con la deliciosa comida aquí estamos con el chef y la 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 son decided presentes hay mucha mucha música de fondo y no me puedo sacar porque me van a censurar así es que aquí están las dobladas y las y los rellenos a quienes se les antoja a distancia aquí estamos dándole recorrido en la parte gastronómica a la vista bueno seguimos a ver el camino mientras que vemos más acá para el recuerdo bueno aquí hay de todo la sopa magio bueno no estoy haciendo promoción saludos a Zahuate del frutal verdad para todos los capines que vienen acá visitar en Lafayette aquí hay productos del frutal aquí hay más camisolas de la selección de Ugate y de tu equipo favorito y aquí hay recuerdos también para todos los amigos que vienen de lejos y nos visiten Banco Industrial que nos ofrece los chapines que están acá en Los Ángeles y otras ciudades hacemos aperturas de cuentas y envíos a Guate solamente esas esto es lo que ofrece ok gracias muy amable así es que aperturas de cuentas y envíos a Guate seguimos por acá a ver que nos dicen por aquí muy bien seguimos por acá para allá mi micrófono pero seguimos que es lo que tienen acá aquí están dando la prueba de la bebida de señales de Guate así es que qué es lo que están compartiendo con los chapines acá en Los Ángeles el día de hoy tenemos nuestros atoles 13 cereales tenemos atol de haba 13 cereales y bebida proteínica a base de soya y avena son productos 100% naturales y 100% guatemaltejo ¿alguna página? sí es 13ceriales.com www.13ceriales.com gracias bueno gracias gracias bueno seguimos por acá así es que ya les llevan la página para que ustedes lo sigan y lo adquieran también en sus en su página lo que son los productos de guatemala aquí tenemos más productos de artesanía bueno seguimos por acá porque hay bastantes personas haciendo una línea para adquirir sus productos así es que bueno vamos a seguir mirando qué es el extra que no existe en Guatemala y aquí lo vamos a traer para ustedes es que fría está ahí ahí se mantiene al lado ah bueno si quieren también un sujinjo limonada también aquí lo tienen ahí está se arriba bueno se arriba no se va se va si se va se va por aquí está uno en la casa ah 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 Aquí hay servilletas, hay para adorno de la casa, hay jeans, ¿verdad? ¿Cómo le llaman zapatillas estas? Hola. Hola. ¿Qué tienen disponible para toda la gente de Guadalajara? Pues aquí tenemos blusas, rifiles, camisas para niños, para jóvenes, para caballeros, cuadernos, muñecos, de todo un poquito, de toda la artesanía que se procesa en nuestro país. Aquí van a estar hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana, hoy y mañana. Muchas gracias, que sigan vendiendo. Así es que amigos, seguimos por acá en el recorrido, se nos falló nuestro mini equipo, pero acá seguimos. La verdad es que muy temprano, sin embargo ya la gente se está haciendo presente. Así es que aquí hay varios lugares donde la verdad es que se pone bonito. Bueno, voy a seguir por acá. Bueno, amigos, seguimos con el temblereque de la cámara. Elano Sarita Rayos, que bueno, aquí la verdad es que no estoy haciendo promoción. Sin embargo, aquí los vemos. Amigos, vamos a tener que bajar de la música aquí porque me van a desmontar. Me quedan. Así es que saludos a todos los chatines. Un recuerdo para Guate, que onda muchachas. Bueno, aquí hay de todo tipo de playeras para los chatines. Eso, así es que hoy en la tarde pueden venir a ver lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les gusta. Así es que seguimos por acá. Y los trajes, que no hace falta. Trajes de diferentes estilos, diferentes, diferentes, diferentes lugares. Así es que todos los amigos también. Aquí no hace falta los capiruchos. Los trompos y todo lo demás. Amigos, aquí estamos haciendo el recorrido en Lafayette Festival Chapin, Los Ángeles. Amigos, aquí estamos haciendo el recorrido en Lafayette Festival Chapin, Los Ángeles. Amigos, los que nos están viendo de lejos, aquí seguimos nosotros. Pero más tarde les estamos llevando a cabo lo que sucede acá en este festival Chapin. Aquí tienen el escenario. A ver qué les están tocando. Vamos a ver. Qué es lo que hay aquí. Gracias. 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 Gracias.